que Dios les bendiga y les guarde amados hermanos hoy les digo amados hermanos con más ganas que nunca porque el devocional de hoy se titula amémonos unos a otros estamos en la serie esperanza viva estudiando la primera carta del apóstol Pedro hoy es el día 9 perdón creo que ayer los días los dije mal ayer y anterior dije 6 y 7 repetí el 6 ya no sé ni qué dije pero hoy es el día 9 miércoles 11 de octubre y vamos a leer primera de Pedro 1 del 22 al 25 en donde el apóstol Pedro nos va a hablar acerca de que si hemos creído en Cristo si somos parte de esta comunidad de seguidores de Jesús una comunidad de extranjeros en el mundo que tienen la esperanza viva porque Cristo vive si somos de esa comunidad significa que tenemos tenemos pertenencia a una familia en especial ser de esta comunidad es es un vínculo extremadamente fuerte unos con otros con una familia de amor dice el apóstol Pedro que incluso más fuerte que el vínculo que puede existir en cuestiones de familia en la carne en la sangre sin demeritar para nada la maravillosa bendición de tener una familia en la sangre y en la carne dice el apóstol Pedro ser parte de una familia que no se trata de carne y sangre sino de la palabra de Dios tendría que ser aún más fuerte nos tendríamos que amar más los unos a los otros vamos a hablar de esto el día de hoy no sin antes orar gracias padre santo por este mensaje que tú vas a darnos el día de hoy gracias por tu palabra que es viva eficaz eterna transfórmanos señor moldea nuestros corazones y haznos entender lo que tú quieres decirnos en esta en esta obra en el santo nombre de Jesús amén amén amados hermanos vamos a primera de pedro 1 del 22 al 25 dice así la palabra de Dios habiendo pues purificado nuestras vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido amados unos a otros entrañablemente de corazón puro siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba la hierba se seca y la flor se secae más la palabra del señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada es un texto hermoso mis amados hermanos yo por ahí me sé una versión cantada no sé exactamente qué versión de la biblia usó este hermano español para cantar para componer esta canción pero según supe era palabra por palabra una cierta traducción bíblica dice algo así como vosotros que no obediencia a la verdad os habéis purificado para poderos amar sinceramente como hermanos sinceramente como hermanos vosotros que no obediencia a la verdad pensar que habéis vuelto a nacer no de paternidad humana fruto de vida mortal sino de la palabra viva y eterna de Dios que vive y permanece para siempre y no se las canto toda porque ya este los aburre a los que no les gusta la música me dejan de escuchar pero es un texto hermoso mis hermanos y de que nos ama de que somos parte de una nueva familia somos parte de una nueva comunidad y déjenme ir a las tres enseñanzas directamente el día de hoy número uno amémonos porque hemos sido purificados dice el apóstol pedro han purificado sus almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu o sea no nos no nos purificamos nosotros a nosotros mismos nos purificó el santo espíritu de dios cuando creímos en él por tanto hay que amarnos si somos puros cómo vamos a andar odiándonos si hemos sido renacidos si hemos sido transformados por la sangre de cristo cómo vamos a albergar odio y chismes y conflictos entre nosotros mis hermanos vamos a ser bien honestos cualquier grupo humano cualquier comunidad de seres humanos la escuela el trabajo hasta las familias está llena de conflictos esa es la verdad vamos a ser honestos esa es la verdad ya ahora sí que ya no nos hagamos no hay chismes hay peleas hay envidias hay hay todo tipo de cosas no y todos lo sabemos yo me toca de pronto platicar con las personas aquí donde yo trabajo hay un grupo de señoras que hacen la limpieza y la mayoría de ellas yo trabajo en una iglesia americana pero la mayoría de las personas que hacen la limpieza son hispanas entonces me toca hablar mucho en español con ellas las invito a la iglesia les platico me platican su vida son bien parlanchinas las señoras y acá rato me entero no de que hay que ya se pelearon aquellas dos que porque hubo un chisme que sí que sí el jefe que sí tal cosa que sí y vamos a ser honestos eso no es raro eso pasa en cualquier trabajo eso pasa en cualquier escuela tristemente mis hermanos tristemente y no me gusta decirlo me gustaría que fuera diferente pero tristemente también en las iglesias hay eso y no y miren es normal que pase en el mundo entre gente que no tiene al señor entre gente que no ha sido lavada por la sangre de cristo pero por aquellos que hemos sido lavados por la sangre de cristo no tendría que haber eso no tendría que haber chisme no tendría que haber conflicto envidias contiendas sabes que tendría que haber amor dice el apóstol pedro amor fraternal no fingido no fingido no hipócrita todos somos bien hipócritas no y hay comunidades que dicen no hay que hay mucho amor entre nosotros todos nos queremos mira ay hermanita cómo estás qué bonitos aretes qué guapa te ves y por por la espalda dices cosas terribles de ella no por la espalda apuñalas y y hablas mal amor no fingido dice el apóstol pedro entrañable amense entrañablemente que es eso entrañablemente desde el corazón con un corazón puro así tiene que ser el amor en la comunidad cristiana mis amados hermanos número uno amémonos porque hemos sido purificados porque somos hechos nuevos porque tenemos las el espíritu santo porque la sangre de cristo nos ha limpiado ha quitado de nosotros toda envidia rencores todas esas cosas que nos hacen estar en conflicto con los demás número dos amémonos porque hemos nacido de nuevo esto es muy importante dice el apóstol pedro hemos renacido y luego dice no de cimiento corruptible a qué se refiere hemos nacido de nuevo pero no por no por un papá humano no por una simiente literalmente semilla no por una semilla corruptible es una semilla que se echa a perder una semilla que se corrompe sino incorruptible en otras palabras lo que está diciendo aquí el apóstol pedro es que la familia a la que pertenecemos mis amados hermanos no es una familia en la carne y la sangre la familia cristiana es una familia eterna incorruptible una familia espiritual que eso es más profundo es mucho más profundo porque lo que nos une no es carne sangre apellido lo que nos une es cristo jesús su sangre maravillosa hemos sido comprados por la misma sangre hay una canción muy bonita que compuso el hermano marcos vidal que habla de alguien que te hiere o cuando tú eres alguien se pelean los hermanos en la iglesia y hay conflictos se separan pero después dice el hermano marcos vidal pero es mi hermano comprado por la misma sangre que yo es mi hermano es mi hermano es mi hermano es mi hermano comprado por la misma sangre que yo es mi hermano Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo, comprado por la misma sangre que yo. Esa es nuestra familia cristiana, mi hermano. ¿Y sabes qué? Yo doy fe de que así es. Conozco iglesias, la iglesia en la que estoy aquí ahorita, sé que es una iglesia donde hay muchísimo amor. La iglesia allá en la Ciudad de México, donde yo crecí, donde es pastor mi padre, es una iglesia de mucho amor. Una iglesia en Brooklyn, Nueva York, donde yo trabajé por un periodo breve pero hermoso de tiempo. Una iglesia, una familia, muchas iglesias lo son. Todas, todas imperfectas, todas con conflictos, sí, pero donde hay amor. Pero es triste de pronto encontrar iglesias donde no, donde hay conflicto, chisme, odios, envidias. Si somos una familia nueva, mi hermano, hay unos vínculos más profundos que los que te puede dar la política, la sangre, el apellido, la carne, la constitución. Es la sangre de Cristo. Eso es lo que nos une. Y por último, número tres. Amémonos porque juntos confiamos en Dios. Porque juntos confiamos en un Dios eterno. Aquí el apóstol Pedro cita un texto de Isaías 40. Dice, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. El apóstol Pablo cita este texto porque hay una comparación aquí con las cosas humanas. Los vínculos humanos vienen y van. Las relaciones humanas cuando están fundadas en cosas materiales, en cosas humanas, se acaban. Las relaciones se acaban, se rompen. Pero no la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Y si lo que nos une es la palabra de Dios, entonces nos amamos para siempre. Para siempre, mis hermanos. Y eso es lo que nos une el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero ¿sabes también por qué cita el apóstol Pedro este texto de Isaías 40? Porque ese texto de Isaías 40 está en un capítulo que se le llama algo así como el poema del consuelo. Isaías 40 es un poema de consuelo para un pueblo exiliado, para un pueblo cautivo. El pueblo de Dios, los judíos, estaban cautivos en Babilonia. Y a ellos les escribe Isaías. ¿Y qué les dice? Que tengan paz y consuelo porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y es lo mismo que les está pasando a los que les escribe Pedro. ¿Se acuerdan? Cristianos también exiliados en el sentido de que son cristianos en un mundo hostil. Cristianos en un mundo que se opone a los cristianos. Y a veces te sientes como extranjero. Pero dice el apóstol Pedro, como también dijo Isaías, pero nosotros no confiamos en gobiernos o en humanos. Confiamos en la palabra de Dios y esa es nuestra esperanza en este mundo. Y eso es lo que nos une. Nos une nuestra experiencia de que tanto tú como yo, hermano, somos siervos de otro rey, no de los reyes de este mundo. Somos miembros de otra nación, la nación que es el reino de Dios. Y de pronto en este mundo nos encontramos como extranjeros. Nos tratan mal, nos discriminan, no encajamos porque somos de otro reino. Pero podemos confiar porque nos sostenemos en la palabra de Dios que permanece para siempre. Amémonos. Si somos de esta comunidad, amémonos. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu palabra eterna, por la sangre de Cristo Jesús que nos une. Permítenos amarnos entrañablemente, Señor, con corazón puro. En el santo nombre de Jesús te pido bendición para todos mis hermanos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para todos ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones. Bendiciones.